Bueno, las medidas que nosotros hemos propuesto lo que suponen es un alargamiento de los contratos de hasta cinco años en el caso de los contratos de personas físicas y hasta siete años en el caso de que el propietario sea un fondo de inversión, por ejemplo, una persona jurídica y establecer la regla de que dentro de la duración del contrato los precios no pueden subir más allá del IPC que es una norma que se aplica yo creo para la inmensa mayoría de los contratos.